Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Renault. Bueno, como ustedes saben, Renault ha cerrado por completo la compra del equipo Lotus Ya se han firmado los últimos papeles y se traspasaron definitivamente las acciones Y como sabemos, todos sabemos además que la vuelta Renault como equipo propio a la Fórmula 1 es 100% una realidad y tiene las acciones correspondientes a su acuerdo con Lotus Y ya se han firmado los papeles para cerrar el acuerdo y ya se han realizado los pagos pendientes Y lo único que queda de esta escudería es conocer de manera oficial quiénes serán los pilotos que van a representar al equipo Y también quiénes dirigirán el equipo Renault a partir de la temporada 2016 Eso queda por resolver en estos momentos Y bueno, espero que Lotus tenga una temporada llena de éxitos en este próximo 2016 Así que espero que por lo menos puedan puntuar en su regreso a la Fórmula 1 Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao